En el siguiente video vamos a observar un método de modulación digital en donde la fase de la señal es obligada a ser continua. Esta limitación resulta en un modulador que tiene memoria. Este método también es no lineal. La modulación CPFSK tiene cambios continuos de fase, al cual en nuestro caso aplicaremos a un modulador FM. Los moduladores del tipo CPFSK es, de forma sencilla, ingresar una señal PAM banda base a un modulador FM. Como resultado se obtiene una modulación CPFSK. Partiendo del modelo matemático que rige a un modulador FM, tenemos la amplitud, la frecuencia y el cambio de fase que nos permite. En este caso sería el índice de modulación para el modulador FM. Aquí tenemos representada una señal PAM. Y el modelo matemático CPFSK expresado queda de la siguiente forma. Es simplemente ingresar esta señal PAM al mensaje que se quiere transmitir. En este caso en el modulador FM, es esta parte de acá, es este M de tau. Que es el mensaje que se transmite generalmente en la modulación FM. Como este mensaje que se va a transmitir es digital, entonces queda dentro de la integral. Tengamos en cuenta que la función G de T es un pulso rectangular. Ahora procederé más a fondo a explicar la parte matemática de la modulación CPFSK. Vamos a empezar con el desarrollo matemático de la modulación CPFSK. Aquí en esta parte tenemos una señal PAM. Donde los IN son los símbolos. Aquí recordamos la función G de T. Recordemos que la frecuencia instantánea del modulador FM es proporcional a la información de la señal D de T. Así, si la señal a transmitir tiene la siguiente forma. Entonces, la frecuencia instantánea quedaría expresada de la siguiente forma. Ahora definimos FI de T. Que sería igual a 4P por T mayúscula por FD. Por la integral desde menos infinito hasta T. De D de tau más FI sub cero. Este valor, recordemos, antes era el famoso B. B es una constante, un valor constante. Este FD es la desviación de frecuencia pico. Y este valor es la fase inicial de la aportadora. Ahora, podemos representar esto en forma compleja. O como una especie de forma de señal pasa abajo. Entonces, aquí está la parte que habíamos desarrollado. Acá. Ahora, se representa S de T. Que corresponde a la modulación de la señal portadora B de T. Observemos este nuevo término. Que sería lo que se había observado anteriormente. Que es este FI de T. Pero en este caso representamos ya. Este D de tau. Que sería la señal PAM. Este FI de T I. Representa la variación de la fase con respecto al tiempo de la señal portadora. O también es un punto que indica la fase de la señal en el instante T. Observemos que D de tau. Al tener un operador discreto. Es decir, esta sumatoria. Es discontinua. Pero. Al estar dentro de la integral. Integral de D de tau. Perdón, integral de D de tau. Es continua. Y como. Este operador. Y este operador. Son lineales. Entonces procedemos a sacarlos de la ecuación. Es decir. Esta parte de acá. Tenemos integral de menos infinito a T. De esta parte. Y lo que se hace. Es sacar este operando. Ahora trabajaremos. Trabajaremos con esta parte. De esta integral. Para continuar con el análisis de. La integral de D de T. De tau menos. N de T. Procedemos a utilizar. La siguiente gráfica. Expresamos una señal. Pan, banda, base. Con cuatro símbolos. Esta es una pan cuaternaria. Es decir. Que tiene símbolos. Desde menos tres. Menos uno. Uno y tres. En este caso. Como podemos observar. Tenemos. Para este caso. Cuando N es igual a cero. Esta parte de la señal. Vale uno. Pan. Cuando N es igual a uno. Vale tres. Cuando N es igual a dos. A menos tres. Y así sucesivamente. Con la señal pan. Esta parte sombreada. O que está en amarillo. Es la parte hasta donde vamos a integrar. Nuestro. Nuestro. Nuestro cero. Sería acá. Hasta donde deseamos integrar. Que sería T. T minúscula. Como en este caso. Queremos representar todo. En términos. Generales. En vez de cero. En la integral. Colocaríamos. N de T. Integral. Donde inicia. Hasta donde se desea. De que función. De G de T. Pero recordemos que. De G de T. Es. Esta. Esta. Está. Representado por esta altura. Que es uno sobre. Dos de T. Y esto sería. Pues como evaluar los términos. Se quedaría de la siguiente forma. Esto sería cuando se maneja. Este intervalo de tiempo. Entre un estado presente. Y el estado siguiente. El estado futuro. O entre el tiempo. Por ejemplo. Cero. Y el tiempo. Uno T. Ahora observemos. Que pasa cuando. Se pasa este tiempo. Y cuando. No alcanza este tiempo. Observemos primero la parte. Cuando. T. Es mayor o igual. Que un. Tiempo. N más uno. Y. Recordemos que. Esta es la. Gráfica de. Que representa la función. O esta es la señal. Que representa la función. G de T. Si integramos. Más allá de. G de T. Bueno. En este caso. Si integramos. Esta función. Quedaría una pendiente. Uy. Si integramos. Más allá de este tiempo. Lo que tendríamos. Sería. Una constante. Que sería. En este caso. Un medio. Ahora. Para el siguiente caso. Cuando. T. Es menor. Que el tiempo. Desde donde. Inicia la integral. Es cero. Puesto que aquí. En esta parte. No hay. No hay nada. Sin embargo. La fase. De la señal. Puede ser. Descrita. Como. Se expresa. En esta. Ecuación. Recordemos. Que eso sería. Para un tiempo. De cero. A T. En este caso. Sería. Desde. N. N. De t. N. De t. Hasta un. Más 1. De t. Eso sería. Esta parte de acá. Que está entre corchetes. Es. Sumatoria. Es de. K. Igual a. Menos infinito. Hasta un. N. De. I sub k. Por la integral de. Menos infinito. Hasta. Un tiempo. No se sabe cuál. De la función. G. De tau. Menos. K. T. De t. Ahora. Procedemos. A resolver. Lo que se encuentra. Dentro de los corchetes. Que es esta función. Que es esta. Parte de la ecuación. De acá. Ahora. Al separar. Los términos. Entre parte continua. Y parte discontinua. Queda expresada. La parte discreta. Con esta integral. Y la parte continua. Con esta integral. Si se observa detenidamente. Esta parte. Queda valiendo un medio. Por este corrimiento. Por este valor. Por esta forma de expresar. Esta sumatoria. De. Se observa. Y ya dejando expresado todo este término, queda de la siguiente forma, sería igual a, aquí quedaría, bueno ya multiplicando esta constante, quedaría 2pi f sub d de t, por la sumatoria, de k igual a menos infinito, hasta un valor n-1, de i sub k, más, este integral, pero recordemos que cuando evaluamos entre este término, este intervalo de tiempo, da, un medio de t, evaluado entre, desde donde se desea, desde donde empiece a integrar hasta donde se desea, bueno y multiplicándolo por este, por esta constante, quedaría de la siguiente forma, 2pi f sub d, el t se va con el, este t, este t, se va con este t, de t, minúscula menos, nt, por, i sub n, este i sub k, significa que afecta la fase, y es independiente del tiempo, y es independiente del tiempo, con esta sumatoria, indica que dan puntos discretos, y este i sub n, indica que afecta la trayectoria de la fase, y si depende del tiempo, es una recta entre las fases, o se puede denominar la misma trayectoria, ahora podemos representar estos términos de otra forma, como, como, como teta sub n, más, 2pi f sub d, como, como, teta sub n, más, 2pi f sub d, perdón, 2pi f sub d, y ya explico que es el h, i sub n, q, q, d, t, menos, n, t, h, sería igual a, 2f sub d, d, t, por t, perdón, en esta parte, no sería, ya el 2, porque estaría incluido con el h, este h, sería el índice de modulación, y q de t, sería la integral de 0 a t de g de tau, ya la fase como tal, del cp, f, c, k, quedaría expresado de la siguiente manera, pi por h, por la sumatoria de n, menos, 1, acá igual a, menos, infinito, por i sub k, 1, más, 2, perdón, más, pi, por h, por i sub n, por q, d, t, menos n, d, t, esta sería, la fase de un modulador cp, f, d, s, k, aquí se puede observar, aquí se puede observar, la parte, discreta, y la parte continua, más adelante observaremos, que esta parte de acá, dan unos puntos, y esta parte, al ser q, la, esta integral, dará la trayectoria, esta trayectoria, entonces este q dará, dará una pendiente, en esta parte, faltó aclarar, que, aquí por ejemplo, tenemos el h, pero h es esta parte, entonces en esta parte de la ecuación, nos faltaría un t, un t, un t del periodo, un t mayúscula, entonces lo que hacemos es, la siguiente parte, la última parte, que es añadir, un t, a esta parte de la ecuación, que era lo que faltaba, ya dejando expresado, el desarrollo matemático, se profundiza, un poco más, acerca de como quedó, el diagrama de bloques, s, d, k, es la entrada de la señal PAM, s, d, t, es la salida del, modulador, fm, que, en si, es la salida del modulador, c, p, f, s, k, aquí se observa la parte, en la que se hizo, o se representó, la versión compleja, que es el BDT, a continuación, voy a presentar, un diseño, que se implementó, en el programa Simulink, para observar, como queda, tanto, o sea, para comparar los datos de entrada, que sería la señal PAM, con la información de salida, que sería la salida de la señal, c, p, f, s, k, este es el diagrama de bloques implementado en Simulink, aquí se puede observar, los símbolos de entrada, que son los símbolos de la, de la señal PAM, banda base, multiplexor, un contador, un bloque contador, que tiene las siguientes características, dirección de conteo hacia arriba, conteo del evento libre, y tamaño del contador, definido por el usuario, aquí se utilizó, un bloque en especial, llamado, modulador FM, pasa banda, con una frecuencia de portadora de 1 kHz, y una desviación de frecuencia de 0.5, ahora, en la primera gráfica, van a salir los símbolos de la señal PAM, es decir, una función escalón, y en la parte de la segunda gráfica, va a salir la modulación CPFSK, como se puede observar, es una modulación de fase continua, a pesar de que hay cambios en la frecuencia, la señal no demuestra discontinuidades en ningún punto, en esta pequeña simulación, se puede observar, como a medida que va aumentando el símbolo, el valor del símbolo, 1, 3, 5, 7, la frecuencia va aumentando, antes de finalizar, se realizó un pequeño programa, en el cual se muestran las trayectorias de fase, de una señal PAM, en este caso, remitiéndonos al ejemplo que nos ayudó a comprender, el modelamiento matemático del modulador CPFSK, vamos a representar todas estas alturas, en forma de vector, en el programa de MATLAB, se pueden ver expresadas, en esta parte, la trayectoria de fase, para ese tipo de señal, queda expresado de la siguiente manera, donde cada punto, tiene el siguiente valor, ahora si queremos hacer, para cualquier tipo de señal, ingresamos las alturas, en forma de vector, que nos está indicando, con el mejor momento, que nos vamos a representar, en la parte local de Comparador, se pueden ver, que nos vamos a presentar, para cualquier parte de este valor, que, 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 Con este programa se finaliza la explicación de modulación CPFSK. Gracias por ver el video.